Las personas con discapacidad, al igual que cualquier persona, tenemos la mirada de la sexualidad muy llena de prejuicios, de preconceptos, pero es difícil, como cualquier persona, trabajar dentro de nuestra propia familia. Nadie busca sus parejas sexuales, su erotismo dentro de la familia, lo buscamos fuera, las personas con discapacidad también. Pero más que ser algo lindo o interesante, que lo es, sin dudas es una cuestión de derechos. Las personas con discapacidad tenemos el derecho humano de conocer, de informarnos y sobre todo de poder decidir sobre nuestra propia sexualidad. Y de eso se trata este taller que brinda la dirección de discapacidad hacia todo el interior del país y también en Montevideo, con las agendas bastante apretadas que solemos tener. Más que chicos o chicas vulnerables, son personas, somos todas personas, con los derechos vulnerados, porque en realidad hay muchas barreras para que podamos acceder a las mismas informaciones y sobre todo a los mismos espacios públicos que las demás personas. Entonces no hay dificultades en cada una de las personas, de cada una de las chicas, de los chicos, sino que las dificultades las imponemos las personas adultas que formamos parte de la sociedad y que de repente nos cuesta abrir los espacios para pensar que todas las personas de humanidad entera es diversa y tiene derechos vulnerados respecto a poder ir a los mismos lugares, a los mismos espacios o preguntar las mismas cosas que preguntan las personas sin discapacidad. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es recolocar que las personas con discapacidad no tenemos ningún problema, sí tenemos como sociedad problemas que tenemos que asumir, como por ejemplo dejar a las personas con discapacidad por fuera de los espacios públicos, de la información pública o armar para ellos espacios especiales. La idea es compartir información para poco a poco habitar en conjunto los mismos espacios públicos.